¡PUSTA MADRE! ¡Venga Rafa! ¡Vamos! ¡Llega el centro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay no mames! ¡Ay Chucky! ¡No mames! ¡Ay no mames Ochoa! ¡Ay no mames Ochoa! ¡Ven jugando bien chingones! 5 minutos y 20 minutos como todos pensamos que iba a hacer el partido ¡Hay esperanza! ¡Si se puede! ¡No mames! ¡No no no no! ¡Uy Ochoa! ¡Perro Ochoa! ¡Ay ya wey! ¡Por el amor de Dios! ¡No mames! ¡Eres un pendejo Gallardo! ¡PUSTA MADRE! ¡PUSTA MADRE! ¡PUSTA MADRE! ¡PUSTA MADRE! ¡No mames! ¡Se va preparando! ¡Se va preparando! ¡Se va preparando William! ¡Llega Neymar! ¡PUSTA MADRE! ¡PUSTA MADRE! ¡PUSTA MADRE! ¡Rosada! ¡Randine filtra la bola! ¡Y viene Neymar! 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 ¡Y ahí está el segundo! ¡Se acabó el mundial para México! ¡Se acabó por Neymar! México no llegará al quinto partido por séptimo mundial consecutivo ha perdido contra Brasil Doctor García sobre el tiempo final esta generación y tantas otras no han podido dar el do de pecho México queda fuera la generación más mediática de la historia en tres mundiales consecutivos no pueden matar y morir yo entiendo que se tienen que soñar cosas chingonas, pero las cosas chingonas se tienen que hacer no soñar México jugando igual que siempre con el más incertidumbre de siempre y quedándose donde siempre